Buenas tardes, o buenos días, ya no sé ni que hora es Chicos, pude descargar el juego Estoy un poco lagueado, pero Se puede jugar igual, el juego como se esperaba, obviamente, es tan coreano La ventaja de los que ya hemos jugado este juego es que nos podemos guiar más o menos por dibujos Y intuición, podríamos decirle intuición Igual, en otro video les voy a explicar como usar Google para poder traducir imágenes Entonces lo que hacemos es tomar un screenshot Este screenshot lo subimos a Google Y podemos saber que es lo que dicen ese screenshot Por aquello mensaje error, mensaje file it alone, etc Si se preguntan, voy grabando en la calle Al lado derecho, abajo del cuarto skill, pueden ver unos números en rojo Estos números es porque tengo mucha carga, la mochila está muy pesada Entonces mi personaje va a caminar como tortuga Ok, al lado izquierdo Abajo de acá, del icono del grabador de pantalla Podemos ver lo que son las misiones Esas misiones casi que se hacen automáticos, es mejor que el sistema viejo Y vamos a jugar un poco Y simplemente le voy encima Siempre el icono del lado derecho es aceptar El de la izquierda es el de cancelar Aquí en las misiones apareció Va a usar la bolita de grabar Para enseñarles esto De acá De ahí dice, me imagino que Que teleportear o que se yo O teletransportar Entonces le damos ahí Nos... Tiene un costo de oro Todo es oro Bueno, yo tengo 12 mil oro Una cochilada Y... Arriba le dice gratis Entonces, es porque está dentro del mismo mapa Entonces, mientras más largo usted esté del destino Más le van a cobrar Ocupo hacer algo con este peso en exceso Muchas pociones Mucha cochinada Voy a aumentarme aquí Estoy haciendo Un... Un fail Más govita No importa Lo que necesito es sobrevivir Tengo puntos para esto Sinceramente no sé ni qué es Pero me dice que lo suba Lo subo O sea, que toca Cuando usted no sabe coreano Puede que como... Como... Como pueda Ok, a ver Dice que quedan cuatro cosas Obviamente Esto... Siempre los iconos amarillos Dicen reclame Aquí hay que reclamar el del segundo día Tercer día Listo Y... Y... que es esto un bolso de extra son 340 no tengo oro para eso acá al lado derecho podemos encontrar lo que es vender aquí le voy todo esto ves cuando ya la mochila esta liviana sorry por el movimiento de carros pero es que ocupo de ir a hacer un mandado y es buen momento para grabar estoy jugando en la calle cuando ya el personaje esta liviano el comienza a atacar va a mover la burbuja para que puedan ver acá donde esta dibujo y cámara eso es la cámara eso es la cámara obviamente lo importante lo importante es que puedo jugar yo lo voy encima yo lo voy encima aquí aquí me cobro no 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 eso no yo no 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 pero si sale en mi canal de youtube y a mí me manda una infracción por derechos de autor yo no puedo tener pretextos te prefiero jugar así bueno bye bye